Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB Matutino, hoy viernes, viernes ya veintitrés de septiembre de este año dos mil veintidós, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo, saludo con muchísimo gusto mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día a todo el auditorio y a Daniel, que me sorprende que estés aquí, yo pensé que ya te había quedado con Nino. No, no, ¿qué? ¿Y tú vale de gajo? Está ya anotándose ahí. Y está en la lista. No, es que fuimos al rescate, Milton, pues es que tenía, imagínate, tenía dos semanas que no iba, digo, aunque no hablamos ni nada, pero ya con la presencia física, pues ya. Ya empezaron a llegar los mensajes de los fans. Sí, sí, a levantar el rating, ¿no? No, y ya le dije, y se lo dije ahí al aire, este, que reconozca que es el fan número uno de. De nosotros. De este espacio informativo, así es de que, ya se lo dije. Lo hemos cachado que nos está apuntando en los chismes, ¿no? Que luego en el jueves. Sí. Se la metó buena con lo de la luna. Ah, sí. Está bueno el fenómeno. Sí, sí, sí. No, y traigo hasta el video ahí, se los vamos a dar a conocer más tarde. Este, precisamente ya hasta con nombre, nombre de la colonia y todo ya, para que lo vean. Bueno, señores, pues, vamos iniciando este espacio informativo, saludo con muchísimo gusto, pues, a la gente que se está empezando a conectar, y bueno, pues, agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Gracias por seguirnos un programa más, y ya, pues, el último, Milton, de esta semana, y el próximo lunes iniciamos ya en fiestados, porque, pues, arrancan las fiestas, este, Josefinas. Esta fue una semana de susto, y la próxima ya de fiesta. Ya de fiesta, eh. Pues, esperemos. Ya, esta fue la, esta fue la, la semana, este, de la tormenta. Ya, ya la calma es la, la que se viene la próxima, la próxima semana. Esperemos que sí, porque iniciamos con mucho, eh, pues, muy contentito, ¿no?, por, por haber sido noticia nacional, y toda la semana hemos sido noticia nacional, ¿no?, en el sentido de, de lo del sismo. Sí, así es, fíjate que, bueno, eh, claro, aclaramos que no, no somos. Sí, así es, ya, de lo del sismo. Sí, hoy, hoy. Hoy no más. Te escuchas. Pero, ya, me escucho y me siento. Te sientes, siéntate, pues. Pero, bueno, este, como les platicábamos, eh, ya se me fue lo que iba a comentar. De que ha sido una semana intensa de movimiento. Sí, ah, precisamente, eh, ayer, eh, checando, digo, nosotros no somos unos, no somos expertos, pues, en la materia, pero, para eso se hace las, eh, investigaciones pertinentes, para eso se lee, sobre todo, y ayer vi, ya, pues, un comportamiento más, eh, pues, más tranquilo, ¿no?, en el sentido de, de los movimientos telúricos que se han estado registrando en estas últimas horas en los dos epicentros, tanto en Tecomán, Colima, como en, como en Cualcomán, Michoacán, que fue, bueno, donde se han registrado. Estos sismos de mayor magnitud, y de los que, bueno, pues, nos han dado una asustadita buena, eh, ayer nada más se registró Milton 1, de 4.0, 4.1, por ahí, si no me, si no me fallan mis cálculos, eh, en Cualcomán, Michoacán. De ahí en más, ya, el Servicio Sismológico Nacional, ya no ha registrado, más que puras réplicas, pero, recordemos que no todas las réplicas, son, no, y aparte también, pues, no las publican Milton, también, porque son réplicas de menos de 3, eh, grados. Pero, oye, este día en la mañana han publicado varios, son los cortes, nomás, han sido los cortes, esperemos que ya el fin de semana, pues, de tregua, incluso, una vez Milton, eh, sucedió, sucedió, no, no recuerdo bien en, en, qué parte, cuando se registró lo del, lo del sismo del, del 19 de, de septiembre, ¿te acuerdas? Del dos mil diecisiete, que había el montón de réplicas, y que diario también estaba temblando, incluso, fíjense, algo muy curioso, eh, el señor obispo, don Óscar Armando Campos Contreras, quien es ahorita, el obispo actual de aquí de la diócesis, era obispo, de, de esa, de esa parte, que fue donde se cayó el templo parroquial aquel, y dice él, nos comenta en su momento, que, pues, diario, durante, como semana y media, se sentían los, los movimientos, y bueno, pues, ya, ya, este, en ese entonces, cuando nos lo estuvo platicando, dice que ya, como hasta, más de quince días después, fue cuando ya, se acomodó, y como que ya la gente, pues, tuvo calma, ¿no? O sea, quiere decir que no, siempre vamos a estar así, va a haber algunos días, esperemos ya, por lo menos esta semana, salir bien librados, y ya nos sentimos, sentir otro movimiento, así es, está complicado. Se volvió en la madrugada, ¿no? Sí, bueno, por, por lo menos ya pudimos dormir más tranquilos, eh, aunque sí se registró uno, Milton, en la madrugada, pero ya no, 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 hay gente que a lo mejor lo puedo sentir, o gente que no, pero bueno, pues, esos son los, los efectos, y pues, hay que tener mucha, mucha tranquilidad, y sobre todo, pues, no dejarse guiar también por los mensajes, este, pues, falsos, ¿no? Esas, eh, publicaciones falsas, que no, que no, eh, se dejen llevar por eso, y pues, hay que informarse siempre a los números de emergencia. Perfecto, como dice el presidente, en el 911, ¿no? Ante cualquier circunstancia. O a las bases municipales de protección civil, en este caso, también, este, porque a veces, pues, esta línea se suele saturar, o no te llegan a canalizar, ¿no? De por si no contestan, ¿eh? Sabemos, ¿eh? Sabes perfectamente que el 911, pues, es una línea. Como dice el presidente, no le hablen a la prensa. ¡Ey! No le hablen a la prensa. A los canales oficiales, por favor. O más a los canales oficiales, infórmense, porque a la prensa no le hablen, porque si no después, este... Me critica a la gente. ¡Ey! ¡Qué bárbaro con esta persona! No preocupa que lo publiquemos para que lo critiquen. Eh, no. Como, como dijo en canal, este, como dijo en un medio de comunicación, digo, no le voy a dar publicidad. ¡Eh! ¡Sí lo dijo! Y dije, pero bueno, este, así está, pues, este asunto. Bueno, vamos, Milton, a empezar con la información. Ahora sí, de lleno ya. Eh, y fíjense que, pues, el día de ayer vino Comú de Guadalajara a dar una rueda de prensa aquí al restaurante Los Portales, en el cual, pues, bueno, pues, dieron a conocer de... Dieron desayuno y, ah, digo, dieron a conocer información importante. Aparte también. Del maratón de Guadalajara. Eh, el 37, la edición 37, ya. La edición 37 del maratón. Uno de los más importantes de, no solo el país, sino de América Latina. ¿Sí? Por ejemplo, el maratón, yo creo que sí entra como en ese maratón, el Cardias y todo eso que se hace, ¿no? El Cardias que se hace ahí en la Ciudad de México. Sí. Pues, este es uno también de ellos, porque es a nivel nacional e internacional. Entonces, este... Pues, esperan más de 2.000 participantes, ¿no? De diferentes, no solo de México, sino de diferentes partes del mundo, ¿no? Sobre todo cuando se vienen los kenianos. Los kenianos que casi siempre vienen a arrasar medallas, ¿no? Pero también se ha enfocado, lo que nos platicaban en la rueda de prensa, para gente que va iniciando, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue un maratón en cuatro etapas para cuatro personas, ¿no? En equipo. Cada uno va cruzando aproximadamente 11 kilómetros. Y que poco a poco se vayan animando, ¿no? No es nada más para profesional. No, y aparte también porque hay gente que de plano... Hay quien usa estos maratones como competencia o simplemente para... Como ejercicio, ¿no? Como el tema del ejercicio, para pasar el tiempo. O retos personales, ¿no? Sí, también. De mejoras de tiempo. Retos personales o también, ¿no? Este, ir trotando por las calles cuando nunca puedes por los... Por el tránsito vehicular. De hecho, en Guadalajara es muy... Y luego anunciaron un maratón para Ciudad Guzmán y todos estábamos de... ¿Y cómo le van a hacer con los bachas? El medio maratón, eh. Más bien va a ser de brincar obstáculos, ¿no? Algo así. Le van a pasar como a la chava que cayó en el bacha allá por... ¿Cómo se llama esta loma bonita? Sí, loma bonita. Sí, loma bonita. Sí. Así le va a pasar. Hasta cuando vas a pie caes en bachas. Vamos a ver con el video con la... Con toda la información sobre el maratón de Guadalajara que estuvieron aquí el día de ayer. Y tuvieron invitados a parte del presidente municipal de Zapotlán, la presidenta Carla Cruz de Atoyec y el presidente Toño Zamora de Tapalpa. Que llegó tarde pues, pero... Cuando dijo... Es que tuve un inconveniente en el camino todos chin, cayó en un bache. Cayó en un bache, ya llegando aquí a Guadalajara. Bueno, vámonos entonces. El principal objetivo para realizar este evento y por indicación del director general del Comú de Guadalajara, el licenciado Albino Galván, es realizar un evento con los mayores estándares de calidad, logrando precisamente promover la actividad física en cada uno de los tapatillos y fuera también de la ciudad de Guadalajara. Promoviendo lo que es la cultura y el turismo en cada uno de los puntos de interés en la que la ruta va a tener ahora como distinción. Es una nueva ruta en la que regresa hacia el oriente de la ciudad, donde visitamos también y recorremos monumentos principales como son el Monumento a la Bandera, el Puente Matute, la Catedral, la Presidencia Municipal y algunos otros también distinguidos de parte de la ciudad. Es una carrera de 42 kilómetros, 195 metros, es la máxima prueba en lo que es el atletismo y también tenemos una prueba especial que es para poder motivar a aquellos que están empezando con el tema de las carreras atléticas, la carrera por relevos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La misma ruta del maratón, dividido en cuatro partes, por cuatro personas la recorren, tres personas 11 kilómetros y la última parte, la última parte, perdón, con 9.125. Esto para que vivan y experimenten y se motiven para las siguientes ediciones, correr el maratón. Los costos ahorita para el maratón de Guadalajara son muy accesibles, los más baratos prácticamente de este tipo de eventos de calidad de los que se hacen a nivel internacional. Tenemos un precio de 450 pesos para poderse inscribir para maratón y para relevos sería de 1.800 pesos. Entonces está muy accesible para que puedan participar. Creemos que por parte de Zapotlán, que siempre ha sido un municipio atlético, que le gusta precisamente este tipo de pruebas, creemos que con ellos vamos a llenar el 50% del evento, por eso estamos aquí, contentos que nos reciban y poder promocionar nuestro gran evento. De verdad, muchísimas gracias. Es una gran fiesta a la cual esperamos y pedimos de todo su apoyo para poder promover y que Zapotlán se haga presente en esta gran fiesta. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, espero que sea cuanto a convocatorias, a estar apoyando si sale al... tenemos muy buenos atletas en el municipio y cuenten que van a ir ahí, que van a estar presentes. Sé que es un deporte que tenemos que apostar todos los municipios y pues Zapotlán apuesta al deporte y a la cultura del deporte. Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí en este municipio. Sobre todo agradecerle aquí al presidente municipal Alejandro Barragán por recibirnos, a la presidenta municipal de Atoyac también por estar aquí presente. Para nosotros es un orgullo estar aquí en este municipio porque muchos corredores de nuestro maratón son de acá, de esta región. Y por eso es el motivo del que venimos a darles la importancia que se merecen los corredores de esta región. Por eso estamos acá, porque queremos que este evento no nada más sea de Guadalajara, sea un evento de un orgullo del Estado, porque es el mejor evento que tiene México. Está entre los 10 mejores eventos de México y América Latina. Tenemos la etiqueta plata otorgada por la World Athletic. Solamente dos eventos de esta calidad lo tienen a nivel nacional, que es el de la Ciudad de México y el de Guadalajara. Entonces tenemos mucho que presumir, tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos como mexicanos, como tapatíos y como jaliscienses. Entonces, para nosotros queremos, por indicaciones del presidente Pablo Lemus, nos pidió que hiciéramos la invitación de una manera personal a todos los alcaldes de la región, a todos los alcaldes que sabemos que promueven el deporte, sabemos que Ciudad Guzmán, Atoyac son fieles promotores del deporte. Entonces, traemos las indicaciones precisas del presidente Pablo Lemus de hacerles la invitación directa. Y no nada más al maratón, dos días antes tendremos un expo en Guadalajara por el tema de este evento, donde queremos invitarles a que tengan un espacio para promover las actividades deportivas, culturales, lo que están haciendo en sus municipios. Nos gustaría también que fueran a promoverlos a nuestra ciudad y que pudiéramos también los tapatíos estar enterados de lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias y bueno, pues los esperamos en Guadalajara. Este 6 de noviembre estaremos dando el primer disparo a las 6.30 de la mañana con los paraatletas y de ahí estaremos cada 10 minutos hasta las 7 de la mañana que son los atletas convencionales. Estaremos repartiendo una bolsa de alrededor de 1.800.000 pesos y bueno, también estaremos entregando una medalla de tipo escultórico, que es algo que también hemos estado haciendo vinculando el arte con el deporte. Estas medallas son únicas en el país y hemos estado haciendo un scouting y creo que únicas a nivel internacional porque son medallas que hace de tipo escultórico un autor muy reconocido en México, donde se les entrega un certificado de originalidad a los 6.000 corredores, se rompe el molde y esa medalla queda de colección y es una edición especial y no nada más por el tema del valor estimativo, sino también el tema del valor cultural y económico. Es una medalla que, bueno, todos los corredores estarán pasando por una avenida, que es Lázaro Cárdenas, donde estarán viendo una de las esculturas que hace este artista, las tres gracias. Yo creo que ya muchos de los que saben de arte, saben de qué artista estoy hablando, porque pronto estaremos presentando la medalla y la playera, que también será diseñada por un artista. Entonces, pues los esperamos este 6 de noviembre a disfrutar de esta fiesta y a disfrutar de la ciudad, que Guadalajara ha sido nombrada Capital Mundial del Libro, entonces tendremos mucha actividad alrededor de este evento. Muchas gracias y que yo les bendiga y muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahí está parte de esta información y bueno, pues la convocatoria Milton está abierta para todo el público en general, gente de aquí de Ciudad Guzmán que quiere ir a participar al maratón, pues ya sabe, se tiene que inscribir ahí en las bases correspondientes y bueno, pues ahí está parte de esta información. Sí, recordemos que Zapotlán ha dado grandes atletas, ¿no? En el sentido de Margarito Alonso, quien ha ganado esta y ganó una Monterrey, pues últimamente Kevin, que por cierto ahí está, dijo que a lo mejor participaba, y Mónica Rodríguez, ¿no? Recordemos que hay dos ganadores de medalla olímpica. De hecho, sí comentó algo de lo de Mónica, digo, lamentablemente no le pasaron ahí el micrófono, pero sí, incluso la pregunta se la hice yo, en el cual si se iban a participar o no. De hecho, Mónica ya estaba por ahí con su esposo, así como haciendo los trabajos pertinentes en el entrenamiento para poder participar, pues en la modalidad de, pues con esta discapacidad que también va a haber para todas las modalidades. Así es, y bueno, pues ahí está todo listo para que se inscriban, porque es un evento, una fiesta en el maratón de Guadalajara y pues hay que ir apoyando al deporte y para los alcaldes. ¿Cuatro? Seis de noviembre. Seis de noviembre. Cuatro, seis de noviembre. Y porque el treinta es el medio maratón aquí, el treinta de octubre. ¿Cuál? ¿El que nadie ha anunciado? El que nadie conoce, el que nadie sabe. El que nadie sabe, el que va a hacer una carrera ahí nomás. De esquivar el bacho. Está mejor, más atractivo el que anunciaban ayer, el de los, la enlodada, ¿no? Con tu racer en la calle de Ciudad Guzmás. Pues yo creo que eso se ve a diario, ¿no? Sí, se pasaron con ese meme. Eh, pues sí. Pero te fijas que también anuncian un programa de plantación de arbolitos. Bueno, tu bache. Ya ves, por andar bromeando. No, pues yo qué. Por cierto, no han tapado el bache de la silla, ¿eh? Al que sí taparon fue el que reportábamos antier. Antier, ¿de quién? Sí. ¿Qué es que tan arro? De hecho, por ahí me dicen que, si no me equivoco, quien lo tapó fue Zapasa, ¿eh? Pues es que ya les surge tapar. Zapasa fue el que tapó. Por ahí había un socavón. No sé si a lo mejor, este, llegaron al límite de tocar alguna línea de, de agua potable o drenaje, pero lo que sí es cierto, Milton, es que la taparon y con cemento. Ya, de plano, para que no se abra. ¿Eh? No, ese que desde la silla es Hidalgo Galeana. Ajá. La calle que va, en donde está el templo Santa Rosalía. El hospital. El hospital. El hospital Santa Rosalía. Santa Rosalía, perdón. Y allá afuera, es justo fuera del bache, hay una taquería, y ya está tan grande el bache que es muy complicado zafarle. De hecho, lo han tapado en tres ocasiones, han bacheado esa avenida en dos meses aproximadamente, y cada vez que se destapa está más grande el bache. Y no hay mucho por dónde hacerse, porque por un lado tienen la ciclovía, y por otro lado a veces estacionan en la esquina, ¿no? Entonces, como los carros medio esquivan, pues lo van haciendo más grande, porque de todos modos caen y caen y caen, pero no caen al centro. Entonces, ahí seguían, ayer ahí seguían. Le pusieron, le pusieron sillitas y la gente, ah, mira, ya están apartando para el 23 de octubre. ¿Cómo lo pusimos en la nota? Para que se sientan a esperar a que vengan a tapar el bache, ¿no? Pero bueno. Pues así está. El presidente se queja de por qué la gente usa los medios para denunciar. Porque para eso estamos. Sí, sí, pues recuérdenlo como. Ya que el gobierno municipal no les hace caso, acuden a la otra. Yo reitero, reitero mucho esa frase de la que escuchaba con este. Gabriel Torres. Con Gabriel Torres. Este, pues, el medio de comunicación es el portavoz del que no puede. Del que no puede o el que no es escuchado. Así es de que, pues bueno, pues ahí está. Ahí está. Yo creo que voy a tener que hacer una imagen con esa frase. Muy bien. Pues vámonos a un corte comercial para seguir porque tenemos entrevistas con la presidenta de Toyaca, Carla Cruz, que nos habla cómo les ha ido con los sismos y sobre un evento que tendrán este fin de semana. Toño Zamora, platicantes con él. Y también con Alejandro Barragán sobre el sismo de ayer en la madrugada. Y también ya tenemos noticias de qué pasó con la UPN. Sí, así es. Todos estos detalles después de este corte comercial. Pausa y volvemos. Los más deliciosos mariscos. Todos los deportes. Música en vivo. Todos reunidos en un solo lugar. La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad. El carne en su jugo. Todos los viernes desde las 3 de la tarde el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado Noche Bohemia con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo desde las 3 de la tarde disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar. Un lugar ideal para ti. En 1942, un grupo de intelectuales, académicos y artistas fueron convocados para formar una institución abocada a la preservación y difusión de la cultura nacional. Así nació el Seminario de Cultura Mexicana. En el área de música, tres notables fueron convocados Manuel M. Ponce, Julián Carrillo y Aurelio Fuentes Trujillo, joven violinista zapotlense. Canal 4 y la corresponsabilidad del Seminario de Cultura Mexicana invitan al programa conmemorativo del natalicio de Aurelio Fuentes Trujillo. Este sábado 24 de septiembre a las 6 de la tarde, programa especial Aurelio Fuentes Trujillo, concertista y misionero. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio de información. 341-198-0678, nuestra línea de WhatsApp, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Y bueno, pues como ya les dábamos cuenta, el día de ayer nos llegaban más reportes acerca de más daños estructurales que sufrió el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Ciudad Guzmán, y en el cual, pues bueno, pues ya les dábamos a ustedes a conocer, y bueno, pues el IMSS Jalisco emitió un comunicado en el cual, pues, le da lectura a las ya diferentes inspecciones que se realizaron dentro de este inmueble. Así es, sobre el inmueble de Ciudad Guzmán, dice que derivado del sismo del 19 de septiembre, personal de conservación, construcciones y protección civil realizó una valoración del inmueble y se determinó que no haya afectación a la estructura del edificio. El hospital brinda sus servicios con normalidad, así mismo está garantizado el suministro eléctrico e hidráulico de la unidad. También que se delimitaron algunas áreas, las cuales están en proceso de reparación. Y dicen que por el sismo registrado en la madrugada de este 22 de septiembre, no se registraron daños que afecten la integridad del edificio ni la seguridad de pacientes y trabajadores. El IMSS Jalisco tiene como prioridad la seguridad tanto del derecho a vientos como del personal de salud, por lo que durante todo el año busca reforzar la efectividad de protocolos de protección civil. Así es, pues bueno, recordaremos que el día de ayer comentábamos y mostrábamos fotografías en torno a los daños. Que se habían puesto sobre todo en el área de medicina familiar, que fue la que estuvo suspendida en las labores, pero fue porque los ventanales se habían aflojado. Principalmente había peligro de caída, las ventanas, veían las fotos que el vidrio ya quedaba separado fuera de lo que era la ventanal, algunos fragmentos se cayeron, y también algunos daños de plafones. No hubo medicina familiar en el transcurso de la mañana, por ahí de las 4 de la tarde ya comenzaron a atender a la gente, ya hasta que repararon estas partes, y pues siguen en revisión y en reparación de algunos daños y algunas grietas, como dicen ellos. Y la otra es que le dijeron a los trabajadores que no les filtraron fotos. Pero bueno, también ellos se preocupan por su espacio de trabajo y por la gente. ¿A quién se amarece? Sí, el gran problema de los seguros sociales es que nunca quieren dar entrevistas. Más bien, aunque quiera el director, no les dan permiso. Es que todo esto es pues a nivel federal, ¿no? No es tanto... Sí, 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 no te ocupas para lograr entrevista con el director del seguro para cualquier tema, aunque sea un programa de salud que hay que comunicar, es un problema porque tienes que mandar oficios a Guadalajara, ah, él tiene que mandar oficios, luego te hablan y tienes que mandar las preguntas y no sé. Se hace muy burocrático y tardas mucho tiempo para lograr la entrevista. Sí, imagínate. Por eso muy pocas veces ven alguna entrevista con el director del seguro social, porque técnicamente, pues aunque él diga, pues sí quiero, pero pues merecen. A diferencia del regional o del Issste. Sí, claro, y recordemos que, ¿te acuerdas, Milton, en el tema de pandemia? Que ni siquiera entre los mismos sectores de salud... Se pasaban. O sea, no había esa información. Imagínate, y era el mismo gremio. Ahora, pues con esto, olvídate. Pero lo importante es que la estructura del edificio está bien. Bueno. Ya las, obviamente, tienes un edificio de más de 50 años, así que obviamente tiene que haber algunos ligeros daños, pero bueno, está funcionando. Ya está, al parecer, funcionando con normalidad, sobre todo también en el área de medicina familiar, que era lo que mucha gente estaba preocupada y preguntando, ¿no? Al día de ayer. Y fíjate, la manifestación de mucha gente que ya hace falta otro hospital. Ah, no, sí. Desde hace muchos años. Es el mismo hospital que hace 50 años. O una, o una, bueno, ahorita quién sabe, ¿verdad? Porque después de estos daños y ampliarlo, pues... Pues es que para dónde lo amplías. Sí, no, por eso te digo, o sea... No tiene terreno. Por eso te digo, o sea, a un segundo piso... No. No, imposible ya. 55 años aproximadamente. Y sigue siendo las mismas instalaciones. Nomás crecieron hace poco urgencias. Y pintaron. Y la han pintado. Bueno, pero la área de urgencias, recordemos que la crecieron y cambiaron lo de la farmacia. Sí, la recorrieron. Sí, sí. Pero básicamente sigue siendo la... Es lo que platicaban en algún momento con algún otro director. Que las instalaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Hace 50 años. Las sillas ya las cambiaron nomás. ¿Eh? Ya las pusieron de metal. Pues algunas camas siguen las mismas. Muy bien. Bueno, pues continuamos con información de esta post-land. Vamos a ver la entrevista que se le hizo el día de ayer al presidente Alejandro Barragán en torno a las afectaciones por el sismo de anoche. Perfecto. Mira, ya viste, si no está viendo mucha gente. Te digo que funcionó el haberle ido a subir el rating a... Más bien, te nos subió al rating. Sí, yo creo que nos subió también, ¿eh? Pero bueno, vámonos entonces y pues nos vamos con Alejandro. Sí. Sí. Vámonos para ver qué es lo que dice al respecto. Bueno, pues ha sido ya un rosario importante de sismos. Se han registrado entre sismos y réplicas, pues, más de 100, más bien centenas de movimientos telúricos. Sin embargo, el sismo de esta madrugada de la una y cuarto de la mañana, este, tuve la oportunidad de salir a esa hora, particularmente a un punto que me parece muy importante. Muy sensible, muy sensible, que es principalmente la Colonia Santa Rosa, ahí donde tenemos afectaciones en la falla geológica. Y hay que decirlo, pues, esta mañana tampoco, esta madrugada tampoco encontramos ningún tipo de afectación, por lo menos no aparente, por lo menos no visible, justo ahorita me voy a incorporar de nuevo a las patrullas que se están haciendo de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, de la Policía Municipal y atendiendo los reportes de 911 para que se revisen todos y cada uno de los inmuebles que se reporten con algún tipo de falla. Bueno, tenemos un convenio con la Universidad de Guadalajara, sé que la Universidad de Guadalajara ha estado haciendo algún tipo de estudios con equipamiento especializado, no hemos tenido aún reportes preliminares, pero sé que varios tesistas, varios investigadores de la Universidad están metidos en ese asunto. Sin embargo, aparentemente, o bueno, de manera empírica puedo afirmar que pudieran ser estos sismos, situaciones que no han estado vinculadas a esta falla geológica, por lo tanto, en este momento lo que nos interesa es revisar que la seguridad de las familias se dé, que las viviendas no representen un riesgo y que en la medida de lo posible, pues, estar atentos desde el gobierno municipal para reaccionar a una emergencia. Son grietas y lo que entendí que cuando pregunté respecto al tema de los portales es que son juntas frías, se le llama juntas frías precisamente a muros que no están entrelazados entre sí y que, pues, precisamente esa unión se había ocultado solamente con enjarra y pintura y eso es, digamos, lo que se refleja o lo que se manifiesta en esas grietas que vemos. Aparentemente, y hasta no tener un dictamen más profesional, desde el punto de vista preliminar no ponen en riesgo ni la estructura ni la seguridad. Se acordonó un poco para evitar que la gente tuviera algún temor de correr algún riesgo, pero también sobre todo porque pudiera haber desprendimientos de enjarre o pudiera haber desprendimientos de algunos materiales que podrían causar alguna lesión, pero hasta donde tengo entendido, los reportes preliminares no ponen en riesgo la estructura. Lo mismo pasa con catedral. La bóveda de la catedral efectivamente presenta grietas que pueden ser significativas, pero hasta donde se ha determinado por los ingenieros y arquitectos que han revisado este inmueble, consideran que no es tal el riesgo como para que pudiera desplomarse así como está, ¿no? Digo, no sé si en un sismo más fuerte no puedo descartar la posibilidad. Y no se va a intervenir ahí hasta que el INA de la instrucción de cuál va a ser el mecanismo y el procedimiento para hacer la reparación de esos daños. Ese es el acuerdo al que se ha llegado con las autoridades eclesiásticas de que vamos a tener acceso por las puertas laterales y justo la primera parte de la nave donde está esta bóveda lesionada no se van a poner bancas o se van a cordonar para evitar cualquier temor innecesario. Las fiestas siguen en pie. Desafortunadamente no vamos a poder hacer uso de todo el espacio de la catedral como muchos habíamos imaginado que este año hubiera sido ya un año donde íbamos a poder llenar este espacio. Hasta donde se ha dictaminado y se ha acordado con las propias autoridades, con el rector de la catedral particularmente, pues estamos en el entendido de que para evitar cualquier riesgo se va a usar un poco menos de la mitad del espacio de la catedral. Bueno, pues ahí está parte de esta información y bueno. Vamos con lo del Servicio Sismológico Nacional. El presidente dice que ha habido 100 réplicas desde el día 19 de septiembre y corrigiéndolo porque el Servicio Sismológico Nacional dice que hasta las 8 horas de hoy, 23 de septiembre, ha habido 1582 réplicas. ¿Y cuántas decían que eran? 100. No, no. No, no. Y ha habido 1582 réplicas desde el 19 de septiembre que fue de 7.7 ocurrido en Michoacán y bueno, y el más fuerte de todas esas réplicas ha sido el de 6.9 de anoche, de ayer en la noche. Así que ahí está, 1582 réplicas hasta el día de hoy. Fíjense, y el día de ayer también la Guardia de Honor de señor San José daba un comunicado pues tras la evaluación del sismo del 19 de septiembre de 2022 y comenta este comunicado que al corte de la fecha del día de ayer a 72 horas del evento sísmico ha sentido el 19 de septiembre del año en curso hemos sido notificados que los daños estructurales del inmueble catedrático no tuvieron alteración en el primer diagnóstico emitido por Protección Civil de igual manera como resultado de una nueva inspección y evaluación no se identificaron daños en los altares mayor el de la Virgen del Rosario y el de señor San José que pudieran ser peligro finalmente en una nueva evaluación las sagradas imágenes de la Sagrada Familia se encuentran en un 100% de su integridad y no se tiene ningún cambio de alteración en su iconografía general. Suplicamos al señor San José, nos ampara y nos siga protegiendo nos mantendremos informados. También por eso el día de ayer Milton, pues a través de las páginas de Facebook nos atrevimos a publicar ya el decorado que están haciendo ahí en la catedral puesto que a pesar de que está acordonado se tiene que reparar eso son daños estructurales que ahí personal de catedral en su momento también nos comentaban que son las mismas grietas que volvieron a salir La grieta del 85 Del 85, entonces, ¿por qué no se ha intervenido? Porque tiene que venir el INAH, como es una infraestructura Un inmueble protegido Un inmueble protegido, tiene que venir el INAH, tiene que ver la inspección Y ahora sí, para poder empezar a meter mano Por lo pronto, pues bueno, por seguridad Tiene que estar acordonado Entonces, ayer sí hubo algunos comentarios No muchos, en el cual decían Pues que falta de imprudencia O sea, recordemos que Los pilares centrales No sufrieron ninguna, ninguna afectación Y bueno, pues esto Permite que se pueda poner Este decorado Que no es para nada pesado Es este, un tipo de madera Que pues es muy Muy frágil Pues digo, muy Que no tiene tanto peso vaya Y que pues siempre va acorde a lo que se coloca Entonces Pues bueno, esto quiere decir que la Como dicen por ahí Pues la fiesta debe continuar Y bueno, pues ya se están Haciendo todos los preparativos Para el próximo domingo Eso sí La catedral solamente albergará Un 30, 40% De los asistentes Debido pues todavía A estas restricciones Sí, entre cuáles Recordemos que la gente No porque esté el decorado En Se pueden acomodar Se van a acomodar en todos lados No, o sea, el decorado se puso Pero no se van a No va a poder ingresar la gente A donde todavía está restringido Y recordemos que El INAF Fue los encarados De reparar el portal Así que pude ahí verán Cuánto tiempo se va a pasar ¿Verdad? Pues que supuestamente Ah bueno Es que ahí Ahí supuestamente Porque no En diciembre del año pasado Y hasta Supuestamente Que porque la persona No había pagado Lo que Lo que salía El daño Y luego después Que porque O sea, ahí se echaron Todos La bolita Nadie supo Pero Pero tardaron Casi un año En repararlo Y eso que urgía El portal Yo creo que más bien Aquí Milton es Así que no esperen Que se repare De aquí Al inicio de la feria No, no creo Hablando de feria Ya se ven los juegos Mecánicos allá Ah pues ya tiene rato De que ya Están llegando Ya están Entonces Entonces pues bueno Lo que no se ven Son las candidatas No, si estuvieron En Canal 4 Ayer Antier Que pésimo trabajo Fotográfico les hicieron Si, la verdad Fíjate que ya viendo Incluso ayer Que estuvimos Todos platicando con Moy La verdad ya vimos Otra imagen Vimos otra imagen De las De las muchachas Este Mis respetos La verdad Este Creo que Pues fallas técnicas Que han tenido Quienes han estado Atrás quizás De esta A lo mejor Del trabajo De la coordinación Digo yo Conociendo un poco El trabajo De De Carlos Este Del coordinador Pues de allá De Carlos Paredes Si no me equivoco Este Que es el nuevo Coordinador del certamen Conociendo su trabajo No creo Milton Que Que tenga algo Algo que ver Por lo que se ha presentado En Zapotiltí Si tiene algo que ver Porque al final El del día Aceptaron ese trabajo Y yo estaba viendo Las fotos que pusieron Frente al jardín Y Si Y quien quita Lo mejor nomás Al coordinador Y esté coordinando Una segunda persona Su peor enemigo Este Les hizo El trabajo fotográfico Y el de photoshop Que es muy Muy malo Y sobre todo El tema Y dicen algunos Ah como extrañamos A Julio Murgui Si Pero sobre todo El tema de los vestidos Y no solamente Lo hemos dicho Nosotros Mucha gente Porque de verdad Debió Las conductoras Que fueron las que lucieron Más por un vestido Más llamativo Que Que las propias candidatas Que fue un vestido Pues muy oscuro Pero ya viéndolas Ya con Su Su vestimenta propia Este Y viendo ahí Que la repetición Que hizo el canal 4 Este Si La verdad Creo que Se ha visto Una gran mejoría Y sobre todo El trabajo fotográfico Que están presentando Si Ante los medios Ante redes Ante la ciudadanía Es pésimo No soy yo Es pésimo Es pésimo Es pésimo Es el trabajo fotográfico Porque ellas Ya viéndolas en persona Dices No se parecen Pues no No son Pues no La verdad No No eso si Y dicen De verdad O sea Y yo todavía Yo pude Constactar el día Que las presentaron Ahí en el jardín Pues si Milton Si se podía ver Pero La verdad Entre la poca luz La poca visibilidad Que había Pues de alguna manera Pues te mata el espectáculo Si Definitivamente Te mata el espectáculo Después se murió Si Si No Imagínate Después Como terminaron las cosas Y la verdad Pues con un inicio así Pues no Pero que bueno Y sobre todo También Adelantarles Que el certamen Siempre no va a ser En la escuela de música Rubén Fuentes Vaya Este Lo van a hacer En el jardín principal Lo van a hacer En el centro No se si lo vayan a hacer En el foro Luis Guzmán Y que bueno Lo que la gente Antes pedía Que los certámenes Y todo se hiciera Bueno Se empezó a meter Por ejemplo El casino O estos lugares Por la lluvia Porque Ha habido momentos En los que se ha arruinado Cuando era en el jardín Por la lluvia Pero recordemos Una vez que se hizo Teniendo fondo El palacio de los solotes Si Que se salían Fotografías muy bien En el kiosco En el kiosco también Que a mi en particular No me ha gustado Porque no tienes Una buena visión Los pilares te tapan En el foro Luis Guzmán No se diga Se me hace que un día Se hizo Con el fondo Catedral No me Estoy muy seguro Uh si Pero ya Ya me acordé Pero ya se fue Hace unos años Pero en el Rubén Fuentes O sea Era una pésima idea Porque una vez Hicieron Hace no mucho La presentación Ante medios De las candidatas Y fue todo un caos Porque el lugar Y eso que nomás Era para medios Exactamente No es tan grande Y nomás éramos Básicamente los medios Y uno que otro familiar De En aquel momento De las chicas Y se llenó Y era un problema Hacer tu labor Y era un problema Para ellas moverse Ahora ver El hecho de hacer La coronación Que es algo más grande Con un espectáculo En teoría Tiene que ser más llamativo Pues no iba a caber Era obvio Que no iba a caber Pues bueno Pues vamos a ver Que rectificaron Y que bueno Que el comité de feria La jierra Pero pues Están tratando De corregir Pero bueno Este Yo creo que es Su segunda feria Pero no extrañan a julio No No es porque ya llegó octubre Pues sí Se fue a julio Y llegó octubre Oigan y continuamos Precisamente Dándoles esta Pues este Comunicado También de lo que Les compartimos En catedral Y escuchando Lo que Alejandro Barragán Platicaba Pues también le hicimos Milton Esa pregunta De que Que había pasado Que si ya se habían acercado Con la Universidad Pedagógica Nacional Sabemos perfectamente Que sí Que se hizo un evaluo En Cusur En tecnológico En En La normal Pero pues también La Universidad Pedagógica Milton Cuenta porque también Pues Es una institución Que Que es válida Que es válida A través de la Secretaría de Educación Jalisco ¿Sabes qué me Que llamó la atención Cuando presentamos La entrevista Que mucha gente Preguntaba Por esa situación ¿No? Sí Si es válida La UPN Pues sí Pues sí Si es válida No Y la verdad Como que se pierde ¿No? Y la verdad Estudiantes Nos estaban reportando Fueron los estudiantes Que a través de ellos Pudimos saber Cómo había sufrido Pues este daño Ahora Ok Fue Protección Civil Fue el director De protección civil Municipal Y fue otro elemento Yo estaba ahí Cuando Llegaron Estos dos elementos Revisaron Revisaron Y todo Platicando después Con el área Administrativa Pues nos comentan Que era un riesgo Medio El que sufrió Ese En el que estaba Ese edificio Donde se encuentran En las aulas De los estudiantes Ayer Preguntándole En la entrevista Al presidente Municipal Alejandro Barragán Pues Tenía ya El conocimiento Por eso Ya había ido Los elementos De protección civil Recordar que Protección civil Fue gracias Si A un área Del ayuntamiento Que en este Fue En este caso Fue Con uno De los regidores Con Joel Porque Joel También Atendió Principalmente La problemática Si Por parte Del ayuntamiento Si Pero no Digamos La fracción Correspondiente Vaya Es que no fue Hasta que no hubo Presión por parte De Joel Que por cierto Es el presidente De la comisión De protección civil Si Que no Fueron Porque el día Del sismo Van Pero van En la noche O sea Ya cuando no había Nadie Obviamente Pues no entraron Y al día siguiente No iban Y no iban Entonces una alumna Al parecer Pues Conoce a Joel Le habla Pues va A Joel Inmediatamente Platica con la directora Y él A partir de Ser presidente De la comisión Edilicia De protección civil Que presiona Para que vayan Los de protección civil A hacer una revisada El día de ayer Cuando Con esa entrevista Que les acabamos de pasar Se le preguntó No pusimos ese fragmento Porque había dicho No he ido Ya Ya fue Y menciona a él Que no hay daños estructurales Que es por encimita Aquí el asunto Que Que molesta A las autoridades escolares Es que Llega regañando Diciéndole Que por qué no le avisan A él directamente Cuando se le avisó No respondió No fue Pues tienen que buscar Por otro lado Y volvemos a lo mismo Hay que buscar Otros salvoconductos Uno de ellos Fue un regidor Y por otro lado Alumnos nos hablan De nosotros Si Y volvemos a lo mismo Y que por cierto Para eso están los medios Ustedes ya escucharon A la directora El otro día Que la tuvimos Exactamente Entonces El presidente En su mensaje En redes sociales Cuando dice Ya fui No hay daños estructurales Hace Hace Un Un mensaje De especie De regañando Por el Que Tienen Que conducirse Directamente A él Y no a A otras instancias ¿No? Y lo dice Tal cual Le pedí A la directora Como lo hago Con cualquier otra persona Que la solicitud De apoyo O reporte Se hagan a través De los canales Oficiales Para poder atender Con oportunidad Cualquier situación Que podamos resolver Este lo ha dicho Muchas veces Cada vez que sale Una nota aquí De una denuncia ciudadana O en otro medio De comunicación Que lo obligan A ir A atender Una situación Que no habían atendido Aunque ya se les había avisado Siempre lo dice lo mismo Yo no escucho radio Yo no escucho medios Y a pesar de eso Lo regaña Porque no quiere Que vayan A los medios De comunicación Pero si expone A los medios De lo que emitían En años pasados Exactamente Entonces como dicen A él antes Cuando era regidor Le encantaba exponer Lo que hacía Mala administración Ante los medios Incluso tenía Un espacio Para él En radio Cada 15 días Cada Incluso hasta cada 8 días Bueno A tenerlo Cada semana Donde exponía Todas las denuncias ciudadanas Que el gobierno municipal No estaba atendiendo Ahora Que él está Del otro lado Donde Las situaciones Siguen siendo Las mismas La gente Denuncia Algún Problema El gobierno No atiende La ciudadanía Le busca Por otro lado Le busca Con regidores Le busca Con los medios Y ahora No le parece Y como dice Un buen amigo No es lo mismo Ser borracho Que ser cantinero Exactamente Así es Así es de que Bueno pues Ahí está Y si Llegó en tono Molesto Milton Así es Pero bueno Llegó en tono Que bueno que por fin fue Y atendieron La UPN Y ojalá No sean daños Como tal Pero a ver ahora Entonces a quien le creo Pues O sea Ahora volvemos Otra vez a lo mismo O sea Va a protección civil Y dice Haz que si Hay un riesgo medio En este edificio Y ahora va Y dice que no Entonces ¿Cuándo dijo Que venía Protección civil Del estado A revisar? Hoy Viernes Ayer O ayer Ayer o ahora No me acuerdo O sea Cuestión de preguntar ¿Qué dicen ellos? Y la otra es Que no quieren Dar por escrito El municipio La respuesta Si Ahora Esto urge Milton Porque los estudiantes Están Sin asistir a clases Claro Están teniendo Clases a distancia Otra vez Otra vez Este pues como Se registró En la pandemia Pero tú Recordarás Milton Que ya ahorita Que ya se puede hacer Un poco más de todo Y que ya los estudiantes Tienen la libertad De poder Asistir Y de poder Hacer sus prácticas También a la vez De lo que están De la carrera Que están estudiando Pues es lógico Que No ponen en riesgo A los alumnos Pero bueno Eso es Ojalá tenga razón Y no haya ningún riesgo Perfecto Vámonos hasta Toyac Porque también Se llevaron a cabo Las supervisiones Platicamos con la Presidenta Municipal Y bueno Pues vamos a conocer Más de los detalles Milton A ver qué es lo que nos dice Vámonos Ay sí Puro susto Con estos temblores Con los regalos De la naturaleza Que no están previstos Pero pues que Pues todo mi personal De protección civil De seguridad pública Y de los médicos Pues hemos estado Muy al pendiente De las comunidades De las personas De Atoyá Hemos tenido Muchas grietas En algunas edificaciones Pero pues ahí están Haciendo sus valoraciones Y pues de parte del municipio Pues intentando apoyar En lo que se pueda Hicimos ya nuestras sesiones Para lo de Para ver si entramos Al fondo Que tiene el estado Para ver si se puede Bajar algún recurso Y entonces Pues haciendo Las valoraciones Ya fue el estado También a revisar Y nosotros Pues no hemos parado Desde que iniciaron Los temblores A estar supervisando Y revisando ¿Hay viviendas dañadas En el municipio? Sí, hay viviendas dañadas Hubo algunas bardas Que también se cayeron Tenemos los templos Lo que es el de La Unión de Guadalupe Y el de Cuyacapán Que están cerrados Por el tema De que sí tuvieron daños En el campanario ¿Cuántas viviendas Fueron afectadas? Pues ahorita Tenemos alrededor De unas 30 Más o menos Más o menos Pero muchos daños Que fueron de tinacos Y calentadores solares En el primer temblor Ya en el temblor De hoy en la mañana Pues ahorita Andan haciendo la supervisión Y no tengo ya los datos Ahorita Ajá En las escuelas Este solo Tengo dos Que tengo daños Que sí Están este Clapsuradas Ahorita Para que no ingresen Los niños Y las otras Se hizo la supervisión Pero sin problemas Sí pueden estar en clases Ahorita Si se van a hacer Por Hablamos ayer Con la supervisora Para ver que íbamos a trabajar En conjunto Pues con las autoridades Y se van a ir a distancia En estos días Mientras se analiza bien Las estructuras De las casas De las escuelas Que sí están más dañadas Pues es mucho trabajo Pero con muchas ganas De trabajar Y para servir Al municipio Tenemos Este Muchas obras en puerta Muchas cosas Para mejorar Es el primer año Que Pues con muchos avances Porque sí se han notado Muchos avances En el municipio Pero pues El que sigue Es para mejorar Y para hacer Este Más obras de impacto Pues fueron algunas calles Fueron la primera etapa De la carretera A Cuyacapán Este Y todo lo que se hizo La rehabilitación De todas las casitas De salud De todas las agencias Y de todas las delegaciones Sí, claro Sí Este Pues sí También nosotros De nueva administración Pues todo el ahorro Que se ha dado La verdad Sí es un ahorro Importante Que obviamente Pues se va a utilizar Como ahorita Pues el fondo De que se va a hacer El apoyo Para las personas Que a lo mejor No estaba pronosticado En nuestro presupuesto Pero pues que tenemos Que sacar Entonces de esas partidas Que se estuvieron ahorrando Pues desde donde Se van a bajar recursos Para poder apoyar A las personas Que más lo necesitan Pues en este segundo año Tenemos el proyecto De rehabilitación De lo que es El mercado municipal De hecho En este año Cerramos con las calles Todo el centro histórico Y queremos Este Acomodar todo Lo que es el centro Y por eso Está la renovación Del mercado municipal El ingreso Terminar Pues la segunda etapa También de la carretera Cuyacapán Pues estamos ahí Intentando bajar recursos También para la carretera De la Unión de Guadalupe Este año también Nosotros Pues hicimos El mantenimiento Bacheamos y eso Pero pues Necesitamos bajar recursos Pues para que quede Una carretera de calidad Sí, claro Vamos a participar Ya nos pusimos En coordinación Con el presidente Carrión de Sayula De hecho Está en nuestro territorio De Atoyac Pero como dice Laguna de Sayula Pues entonces Se le acercaron Al presidente de Sayula A este carrión Y pues vamos a estar Trabajando en conjunto El evento Lo vamos a llevar Entre los dos Va a ser ahí Junto a las islas De la Laguna Seca De Sayula Y este Va a ser un evento Muy importante Porque es nacional Van a hacerse Los lanzamientos De cohetes En escala Y es un concurso Para todas las personas De ingeniería Vienen del gobierno Del estado Vienen de muchos lugares Entonces están invitados Es de 7 de la mañana A 2 de la tarde ¿Este domingo? Este sábado Este sábado Ahí va a ser en las islas Ahí vamos a tener Algunos puestos de comida Y pues van a haber Varias personalidades Para que nos acompañen Bueno pues ahí está Parte de la información Y ahora también Hasta Tapalpa También para ver Que es lo que nos comentó Toño Zamora Pues referente También a este A este sismo Y como lo Lo percibieron ahí En el pueblo mágico De Tapalpa Daño Se está haciéndose Todavía un recorrido Digo Tapalpa Por la dimensión El número de comunidades Rurales En las que En las que tenemos Hasta ahorita Hemos tenido daños En la estructura No tenemos Afortunadamente Pérdidas humanas Que lamentar Pero sí con daños Estructurales Tanto en centros Educativos Como en En casas Habitación Así como en Algunos Templo Algunas comunidades Inclusive de la propia Cabecera municipal Algunos con daños Menores Algunos con algunos Daños ya más Más consideramos Afortunadamente Las casas Que se identificaron Con daños estructurales Mayores Se hizo El desalojo De manera Oportuna Inclusive la noche De ayer Una casa Sí colapsó De las que estaban Ya tocadas Por el primer Movimiento Del 19 Pero afortunadamente Sin pérdidas Nada más que lamentar En cuanto al turismo Desde el primer sismo Hasta la fecha No ha afectado Para el municipio No y vaya Pues es que ya es Entre semana Y fue posterior A las fiestas Patrias Entonces No hay En ese sentido No hay Alguna afectación Relacionada Con el sismo ¿No hay contacto Con el gobierno Del estado Para que nos apoye? Sí he estado yo Mandando El informe A la Secretaría De Sintos Del interior Del estado Estamos terminando Ayer tuvimos presencia Por parte de De lo que es Protección civil Del estado Para hacer el recorrido Junto con la unidad De ahí Del municipio Y Y ya Concluyendo Terminando Ya el informe Final Y vaya Pues anoche Tuvimos una réplica Una réplica más Al parecer La réplica de ayer No nos ocasiona Este Daños Es el primer Informe que me da La unidad de protección Civil Esta mañana Sin embargo Pues hay que recorrer A las comunidades Hay que recorrer Y estar en espera De algún reporte Por parte de la misma Ciudadanía Para ir a hacer La valorización Correspondiente Y bueno Así Tener un informe Completo Que debemos De presentar También Tanto a la Unidad de protección Civil del estado Como a A la Secretaría General de gobierno Y ya determinar De qué manera Vamos a apoyar A las personas Que han sufrido Este Pues algún daño En sus viviendas De manera particular ¿Qué tema Los presos Presidente Tienen Pues dos presos Grandes No hay Desbordamiento No Afortunadamente Tuvimos una Coordinación Muy buena Con la Personal de la Comisión Nacional Del lago En donde Nos Dieron las Indicaciones De mantenerlas A un 80% De su De su nivel Las hemos mantenido Con puerta Abierta Y además Que no haya llovido Mucho También Esa es la Otra La otra La realidad Entonces Está Está controlado Y sin ningún Sin ningún problema Perfecto Bueno pues ahí está Aparte Milton ya de esta Información Y bueno pues ahí está Parte de lo que nos comentaba Toño Zamora Pues sí Así es Pues siguen Revisión Por afectaciones Y en algunos municipios Ya considerando la Declaratoria De emergencia Recordemos que ayer En entrevista con el Presidente Néstor de la Cruz De Gómez Farías Nos platicaba que ya Metieron La solicitud de Declaratoria de emergencia Para el municipio de Gómez Farías Por las afectaciones Del 19 de septiembre Al parecer Atoyac Posiblemente lo va a hacer También ¿No? Sí Y también Tapalpa Así que pues vamos a ver Qué es lo que sucede Y pues bueno Pues ya Se acabó el tiempo Ya nos pasamos de tiempo Así es Milton Pues hemos llegado Al final de este espacio Informativo Agradecerles a todos Ustedes el favor De su atención Gracias por habernos Acompañado Una vez más A través de este Espacio Informativo EZDB Matutino Y gracias a todos Los que nos acompañaron Durante toda Esta Semana Pero bueno No terminamos de lleno Porque a las 9 de la noche Recuérdenlo El programa Hablemos de Frente En 4 Televisión En donde bueno Pues ya vamos a platicar De pues de otros temas Ya más profundos Y que tengan De más interés De la ciudadanía Así es Pues nos vamos en la noche En el Hablemos de Frente Y también el próximo lunes A las 8 de la mañana En este espacio noticioso Y recordarles que Diario El Volcán En su versión impresa Pues ya está en circulación En puestos de revista Y en Tiendas Kiosco Perfecto Y más información Muy bien Vámonos entonces Y nos vemos El próximo Al rato Al rato Al rato Nos vemos Y aquí en este espacio Nos vemos el próximo lunes Vale Y aquí en el próximo lunes Chau Chau